Hace cuatro años, Doña Linda fue diagnosticada con diabetes. Asegura que por más señales que su cuerpo envió, para ella fue imposible pensar que formaría parte de las estadísticas en algún momento de su vida. Cuando yo empezaba con esta situación, me daba muchísima sed, pero muchísima, barbaramente sed. Entonces, estás tú que a cada rato ves gasolinera, ves un restaurante, pero tú decís, es porque yo estoy tomando mucha agua, que estoy yendo mucho al baño. Nunca estás pensando que realmente es un aviso de tu cuerpo que algo no está bien. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de crear conciencia en la sociedad sobre esta condición que según la Organización Mundial de la Salud, afecta al menos a 422 millones de personas en todo el mundo. Por ello, vamos a desmentir o afirmar algunos mitos sobre esta enfermedad. Por ejemplo, si no tengo familiares diabéticos, ¿estoy exento de padecerla? Es un mito. Es ciertamente que la diabetes mellitus es una enfermedad que se puede transmitir de forma herencia, que el padre tiene diabetes, la madre también tiene diabetes. Hay un alto riesgo de que también el hijo pueda padecer diabetes mellitus, pero recordemos que en el metabolismo de la glucosa, a la larga, si nosotros no cambiamos ese hábito de consumir demasiados azúcares, nos puede dar un hiperinsulinismo que nos lleva, si no nos cuidamos, a una prediabetes o diabetes manifiesta. Si no tengo sobrepeso, ¿puedo desarrollar diabetes? Las personas obesas y con sobrepeso pueden desarrollar diabetes, mas no es algo 100% determinante, ya que hay personas que no tienen sobrepeso, o aún tienen el peso normal y desarrollan diabetes, o también hay personas que son con sobrepeso u obesidad, que no desarrollan diabetes. ¿No es seguro hacer ejercicio si tiene diabetes? ¿Mito o verdad? Ese es un mito. Vamos a ver que en diabetes mellitus, el aumento del consumo de calorías en forma de ejercicio, más que todo ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, es parte del tratamiento. En cuanto a la alimentación, ¿las personas diabéticas deben comer diferente a los demás? Un plan saludable de alimentación de un paciente diabético, pues es más o menos igual que el de un paciente normal, ya que la Asociación Americana de la Diabetes ya no da como un criterio, que es dar las porciones exactas de las proteínas, los carbohidratos o las grasas que un diabético tendría que comer. ¿Las personas diabéticas no deben comer alimentos dulces? En realidad lo que hay que evitar son estos tipos de azúcar que están en refrescos, en bases, digamos, enlatados, todo esto que está ultraprocesado, que eso es lo dañino, por decirlo así. Eso para el diabético sí es, en vez de decir un dulce, se puede disminuir el consumo. O sea, no es que esté evitado, pero sí se tiene que consumir a lo más mínimo. Para finalizar, ante los primeros síntomas, ¿no debo prestar atención ya que aún no se trata de la enfermedad? Esto es un mito, y es que la prediabetes es una advertencia que de no acatarse de forma oportuna, puede derivar diabetes tipo 1 o 2. Damaris Gómez, TCS Noticias.